Música Nosotros estamos agradecidos por lo que está haciendo Buen Camino y más antes nosotros no podíamos sacar los proyectos de aquí, cualquier granito y cuando llovía los carros no llegaba acá de ese modo mejor el señor prefecto está ayudando y está haciendo Buen Camino estamos agradecidos y todos los comandantes de Vaquería y todo alrededor de aquí, de compañía, de Cuyictus porque abajo del condonado de Cuyictus también está haciendo Buen Camino En esta carretera beneficiamos primeramente Vaquería, Eligle, Labranza y Anita todo eso ocupamos Camino, y un hacendado que tiene arriba, Jorge Raza, ellos también bajan bastante proyectos a vender en Cajabamba, en Río Amba, para todo eso necesitamos Camino de eso gracias al señor prefecto ayudado, ya estamos agradecidos que quede muy contento, que quede acabando todo como primera necesidad que Camino, que quede estamos pensando gracias a todos